Buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar a nuestra compañera Nemesia Achullo, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia. También quiero saludar a los miembros del podio, los señores representantes permanentes, que nos da un gran gusto tenerlos acá. Hoy día, colegas de la FAO, Naciones Unidas, distinguidos invitados. Quiero empezar agradeciendo a Bolivia, de quien partió la iniciativa de proponer el año internacional de la quina. Después, quizá, Nemesia les va a contar los momentos duros que pasamos ahí en Chile para convencer que eso no era una broma y que se podía hacer y que había muchas razones para hacerlo. Y creo que la celebración del año 2013 como el año internacional de la quina es un reconocimiento no solamente a un producto excepcional de calidad, pero sobre todo a los pueblos andinos que han entregado a la humanidad nada más, nada menos que el maíz, que es el principal producto consumido en el mundo hoy día. Y ha entregado también un que le llamamos tesoro escondido, que también se celebró hace un par de años, un año internacional en su homenaje, que es la papa. Quiero especialmente agradecer al presidente Evo Morales, que es el embajador especial del año internacional de la quina, junto con la primera dama Nadine Heredia. El presidente Evo Morales estuvo acá, especialmente para recibir ese nombramiento el año pasado. Quiero agradecer a Nemesia también por su trabajo frente a la Secretaría Técnica de la Internacional de la Quina y por su permanente defensa de un mundo sin hambre sostenible. Lo que estamos celebrando hoy no es solo la recuperación de un grano que fue guardado por siglos, pero también un producto que apunta un futuro más nutritivo y saludable para la humanidad. La exposición itinerante que ustedes vieron, que no hay un futuro sembrado hace miles de años, es una pequeña muestra de ellos. Esa muestra ha recorrido cinco continentes poniendo de releve las virtudes del quina. Yo acabo de saber que hasta aquí en Italia tenemos ahora un centro trabajando con investigación de la quina. Me da un gran gusto saberlo y también reforzar el apoyo de la FAO a la iniciativa del gobierno de Bolivia de tener un centro internacional de la quina que va a funcionar en Bolivia y tiene ya aprobado por ley su Constitución. Quiero compartir con ustedes una generosa donación del gobierno de Italia que permitirá financiar un proyecto de promoción de la agricultura familiar en el tiplano boliviano y que tiene la quina como un elemento central. Yo estaba hablando con la ministra la complementariedad que tiene el año de la agricultura familiar que es 2014 con el año internacional de la quina. Porque la quina es un producto cultivado por agricultores familiares y creo que seguirá siendo siempre un producto de la agricultura familiar. Quiero por fin decir que no solo trabajamos juntos este año y logramos muy buenos resultados sino que estamos muy seguros de que seguiremos trabajando juntos en el año de la agricultura familiar. Por eso quiero agradecer anticipadamente a la ministra Nemesia esa iniciativa de traer productores de la quina de Bolivia para que puedan conocer a la FAO y que puedan también seguir con esa bandera en el futuro. Les agradezco la presencia de ustedes. Nos da un gran gusto que puedan estar aquí presentes en nuestra sede. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Ministra, tiene usted la palabra. Bueno, primero, saludar a nombre de mi presidente Bómero de Saima al señor Graciano, director general de la FAO y por ende también a nuestros embajadores, embajadoras, compañeras, compatriotas con quienes nos han acompañado en todo este proceso. A mi delegación boliviana que vengo acompañada de pequeños productores, medianos productores, grandes productores, productores quinueros, productores también de granos, solleros, de carne, una delegación numerosa que me acompaña. Comenzar a decir de que no más creo, compañero Graciano, a mí me toca en esta tarde agradecer por todo ese esfuerzo que hizo la FAO desde que usted fue representante regional de la FAO en Chile para la región de Sudamérica, el cual nos ha permitido que podamos nosotros impulsar el año internacional de la quínoa a la cabeza de nuestro presidente, nuestro canciller, compañero David Choquehuanca, con quienes hemos hecho el planteamiento cuando nuestro compañero Graciano fue director regional de la FAO y tal vez en ese momento sin recurso, con muy pocos recursos, pero nos atrevimos. Dijimos de que en el camino buscaremos a alguien que nos coopere, pero lo importante es que era como poder convencer de que con nuestra propuesta que teníamos, de que ante las crisis mundial de alimento, que veíamos que teníamos un producto de la zona andina, un producto sano, un producto resistente, un producto que se ha conservado por miles de años, nuestros hermanos indígenas, un producto que fue consumido y mantenido. ¿Quién sabe cómo lo han hecho? Espero de que este producto haya sido mantenido por muchos años y que ha sido comida de los indios y que lo único que queríamos era compartir con el mundo. Ahí recibimos el apoyo pleno de nuestro compañero Graciano y por eso le agradezco a nombre de mi presidente, de toda mi delegación boliviana, de que ese esfuerzo, ese sueño que habíamos soñado, de que se concretiza aquí ya en varias reuniones de la FAO y por ende agradecer a nuestras embajadoras, a nuestros embajadores que excelente, la participación de todos, porque en sí hemos tenido una resistencia y la resistencia no era, ustedes muy bien saben, compañeras embajadoras y embajadores, de que nosotros estábamos locos, sino que decían de que cuánta plata tienen para que puedan lanzar, lanzarse y quién va a garantizar con los recursos, hasta dónde va a llegar su capacidad. Tuvimos de verdad, en momentos, muy dolida, porque me sentía de que me decían, si no tenemos recursos, entonces es como para nosotros es como decir de que es un tiro al aire, de que estamos haciendo una propuesta con medio millón de dólares que la FAO nos estaba dando, la regional, y tener la resistencia en los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, que fueran los que más han hecho la resistencia, pero nuestros países de América Latina en su conjunto, cuando votan a favor de Bolivia, y por eso yo quedo muy agradecida, compañeras embajadoras y embajadores, compatriotas realmente, de que tal vez muchos de ustedes, sin conocer qué era la quinoa, se lanzaron a apoyarnos por el hecho de que era una propuesta de organizaciones productores campesinas y representado por un gobierno indígena de Bolivia, y que al par veníamos apoyados de nuestro director general, compañero Graciano. No pensé de que íbamos a tener este éxito tan grande, de que hoy día nuestro equinoa es conocido en el ámbito mundial, y que tenemos mucho requerimiento, tenemos muchos países que nos han recibido muy bien, y que ha sido un producto que se lanzó al éxito. Y por eso quería en esta tarde decirles, compañero Graciano, no dejo de agradecer y no voy a dejar de agradecer siempre, porque creemos que esta institución, que en esta Semana Mundial de Alimentación, para nosotros, para Bolivia, para el Estado boliviano, es importante de que este grano andino hoy esté al flote en el ámbito mundial, y que vemos de que los primeros consumidores hoy son Europa, Estados Unidos, estamos con los asiáticos, de que eso en su momento, tal vez decían de dónde venía este grano, y muchos científicos en base a los estudios consumían, pero no en sí lanzados desde las organizaciones mismas, quienes han sido los productores, y por eso venimos también a hacer la disgustación aquí mismo en esta sede, y que ahora con bastante alegría recibo, cuando en el Día Mundial de Alimentación tengamos la quinoa por delante, cuando tengamos nuestros representantes del PMA, nuestros representantes del FIDA, organismos internacionales que ayer escuchaba con bastante satisfacción, que hacían la posición del consumo de la quinoa, pero también el apoyo hacia los agricultores familiares que tenemos. Yo creo que ese es otro de los agradecer a nuestro director, porque ha sido un planteamiento de la FAO, varios estudios en el ámbito, de las diferentes regiones, que estoy seguro que nos va a permitir el encadenamiento que lo vamos a hacer, por eso le planteaba, compañero Graciano, de que este año, para nosotros no va a finalizar, para nosotros entra un producto más a la mesa, un producto más igual que la papa, igual que el trigo, igual que otros productos que hasta ahora, como el maíz que consumimos, será también en los platos, no solamente en los platos en la región andina, no solamente en la región de Latinoamérica, sino que esperamos compartir esos saberes ancestrales, la transmisión de nuestros usos y costumbres, la manera de alimentarnos y acompañarlos al año que viene con la agricultura familiar. En ese sentido, quisiera comentar de que en Bolivia ya hemos avanzado con varios programas de desarrollo y que ya venimos preparando. Nosotros este año, hemos, hace dos años ya hemos lanzado, pero hace dos años que venimos haciendo, asignamos recursos de 85 millones para créditos para el sector productor quinoero y este año lanzamos otros 30 millones de dólares que estamos preparando para encarar el año internacional de la agricultura familiar y un paquete de área de mecanización que venimos transfiriendo también. Pero lo importante, lo esencial va a ser de que la continuidad de este año internacional de la quinoa con el año internacional de la agricultura familiar. Por eso, compañero Graciano, yo estoy muy contenta, de verdad, de poder participar y nuevamente, tal vez, adelantarnos con el año internacional de la agricultura familiar porque el año 2012 fue el año de las cooperativas y el cooperativismo sabemos que es un asociativo que venimos trabajando y no solamente en la región de América Latina sino que en el mundo y creemos otra de las alternativas para poder agrupar a nuestros pequeños y pequeñas agricultoras que tenemos en el ámbito mundial y poder fortalecer. Ahí lo hemos casado con el año internacional de la quinoa y ahora lo enganchamos con el año internacional de la agricultura familiar y por tanto yo quisiera también pedirles a nuestros embajadores que tenemos acá esta comitiva tan importante que nos apoyó en su momento y que nos sigue además apoyando de que el año internacional de la agricultura familiar que nos siga transmitiendo a los nuevos representantes en las organizaciones que tenemos en los diferentes estados del mundo que estamos presentes y que podamos compartir en ese mismo ritmo que hemos venido trabajando será una verdadera lucha conjunta de nuestra institución que es tan importante la FAO para nosotros de vital importante porque es un organismo internacional que se ha preocupado de lo que es la parte de la seguridad alimentaria nosotros lo tenemos manejando como la seguridad y soberanía alimentaria todavía hay países que no nos entiende que es el tema de la soberanía alimentaria y nosotros creemos de que en el proceso del camino vamos a seguir encarando lo que es este trabajo y hemos visto de que la alternativa de poder erradicar el hambre es con los pequeños agricultores y agricultoras pero también en el tema de los enlaces de los acuerdos que tengamos que hacer en cada estado responsabilidad de cada estado de poder asumir esa responsabilidad compartida yo creo que hoy nosotros hermano Graciano hemos podido darle un salto porque tenemos la coordinación con nuestros pequeños agricultores nuestras asociaciones cooperativas nuestras empresas privadas que tenemos nuestras asociaciones y nuestras confederaciones de ganaderos y también nuestras confederaciones de empresarios privados de Bolivia y es por ende que podemos caminar juntos es por ende que podemos ahora ver el desarrollo de nuestro país y que creemos de que cada estado con el compromiso que tenemos que llevar hacia adelante tenemos que asumir esa responsabilidad y ha sido no tan fácil porque usted compañero Graciano ha visto cuál ha sido el difícil que hemos podido encarar pero hoy día tenemos ese trabajo que se ha venido consolidando y eso nos ha permitido de que podamos desarrollar un plan conjunto y como Estado Boliviano estamos hoy trabajando hacia el plan Bicentenario que nos permitirá el trabajo desarrollo conjunto y para ellos tenemos varios planes que venimos encarando creemos también la otra parte de que si queremos de verdad erradicar el hambre la miseria la pobreza tiene que venir acompañado de programas de recursos de transferencia para los pequeños agricultores tenemos que tener proyectos y programas políticas diseñados desde cada Estado de Bolivia y el Estado Boliviano viene también haciendo distribución de tierra a los pequeños y pequeñas agricultores que tenemos es por ende que podemos decir también de que ya venimos haciendo la distribución de tierra hasta la fecha tenemos un millón y medio de hectáreas distribuido a más de 13 mil familias que hoy cuentan con nuevas pequeñas propiedades de 50 hectáreas que eso será tal vez no lo suficiente pero creemos es una política de desarrollo y por ende también la participación de las mujeres y le decía y quisiera anticipar también compañero Graciano en su visita lo haremos una concentración con organizaciones de mujeres productores agricultores pequeñas medianos y grandes porque también la agricultura familiar tiene la participación de la mujer la agricultura familiar y estoy seguro y no solamente en mi país en muchos países están cultivadas por mujeres campesinas mujeres indígenas asociaciones cooperativas que vienen manejando mujeres y por eso también creemos de que este año que viene va a ser un esfuerzo conjunto y nuestro compromiso como Estado boliviano seguiremos trabajando porque la meta que tenemos es erradicar el hambre la pobreza y con este aporte desde los pequeños productores agricultores de la zona andina será la lucha de continuar con ellos porque no acaba acá con el año internacional de la quinoa esto tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir replicando y que creemos a ustedes embajadores embajadoras de seguir cooperándonos no los dudo porque nos han apoyado muchos de ustedes sin conocer el producto pero hoy en día hemos visto y estoy seguro de que muchos de ustedes también están en sus mesas cotidianas la alimentación la quinoa es esto puedo compartir con usted compañero Graciano a los miembros que están acá que nos acompañan que a muchos de los embajadores las conozco porque hemos estado en muchos escenarios y seguramente que todavía vamos a estar en muchos escenarios más mientras estemos en gobierno mientras estemos trabajando y acompañando a nuestro presidente vamos a seguir participando porque creemos que es un compromiso del estado boliviano un compromiso desde las organizaciones sociales productores y productoras que tenemos pero también un compromiso desde usted compañero Graciano que ha prometido de la programa nacional mundial erradicar el hambre y esto tiene una participación conjunta de muchos estados que no solamente es compromiso de usted sino que todos los gobiernos que tenemos y representado por sus embajadores y embajadoras seguiremos trabajando muchísimas gracias a nombre de mi gobierno del estado plurinacional de Bolivia compañero Juan Evo para la de Saima aplausos 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 Gracias.